¿Qué es la Copa de Tarazú? Y demostrar lo que soy capaz y que las personas pues me conozcan y me valoren. El hecho de conocer asociados, conocer sus familias, pues todo eso hace que uno se compenetre también con ellos y sirva de enganche para hacer una participación más afín a lo que es la idiosincrasia de las familias. Y el compromiso que hace que uno tenga con Copa de Tarazú. ¿Qué es la Copa de Tarazú? Es criterios muy, pero muy profundos. Principalmente lo que es la honradez en la labor que desempeña. Por más humilde que sea, desempeñarla en una forma eficiente. Que se sienta tranquilo, que viva la alegría cada día. Y pues eso también hace que el asociado y los compañeros hagan de la oficina y de la institución un todo. Y lo otro, pues perdón, también lo que es el compromiso con el trabajo. El hecho de que tienen que aplicar pues todos sus conocimientos en pro de la empresa y de sus compañeros en una forma lo más eficiente posible. El mejor recuerdo que tengo de la copa es, bueno, yo comencé a trabajar en 1990. Eso es un aspecto importante. Este... Y por ahí como en el año 93, este, precisamente, don Roque Humberto Marta Naranjo era el presidente del Consejo de Administración. Y me hizo la insinuación de que si quería hacerme cargo de la contabilidad, pues yo le dije que no tenía, que no tenía pues los títulos del castro. Y me dijo que comenzara a estudiar. Y eso sí, que en muy corto plazo tenía que irme enseñando los títulos que iba obteniendo. Y yo le dije, pues ya sí, por las buenas, como dicen, este... Logré comenzar y pronto... No era en broma. El señor con el tiempo llegó y me dijo, ¿cómo vamos con el estudio? Pero así de golpe, a su estilo, que es un estilo muy particular Y yo le dije, sí, sí, don Roque, ya vamos saliendo, vamos dándole bien Estamos continuando con lo que usted me dijo Y ya posteriormente lo que hice fue presentarle el título de contador privado incorporado Y aún así él me insistió, pero no me diga que se va a quedar solo con ese título Usted tiene que seguir estudiando Y entonces pues seguí realmente estudiando Y hasta que logré obtener lo que es la licenciatura en contaduría pública Pero ese es uno de los puntos más importantes Y como le digo, desde el año 93 hasta el 2016 Me desempeñé en ese cargo en contabilidad en esta cooperativa Sí, eso es una cuestión muy importante Y busco la forma, bueno, tanto con don Roque Pero hay pues todos los gerentes Don Hermes Solís, don Juan Carlos Gamboa Don Carlos Rivera y don Carlos Vargas Ni se diga, han sido personas muy especiales Porque me han aceptado Para que yo esté, repito, hasta el 2016, ¿verdad? Aún siendo situaciones muy duras, pues se cambiaba de periodo contable Se cambiaba de sistemas de contabilidad Y otros sistemas que son bastante difíciles para ir adaptando Al menos en el caso de la cooperativa Y pues todo eso se lo lleva a uno Porque ha sido la experiencia que lo ha formado en esta empresa Bueno, lo importante es que uno como empleado Pues tiene que cumplir una misión Y que es precisamente Primero lo que son los Lo que son ¿Cómo le digo? Las funciones que tiene a cargo, ¿verdad? Pero además de eso Digamos, si uno es encargado de una sección De una empresa tan grande como esta Es lograr cumplir con los objetivos Y estar en completa armonía con el gerente Y teniendo informes Acordes a las necesidades que la gerencia quiere Pues es una empresa que necesita Documentación para muchas instituciones Al estar regulados por Infocop Hay que brindar informes Aún así con la asamblea Pero hay que brindar informes Llenen la auditoría cada seis meses o cada año Y por supuesto Lo que uno espera es un informe limpio Que es lo que se llama, ¿verdad? Pues No, no Yo donde he trabajado Simplemente se me ha formado Tengo un criterio muy personal De que es un compromiso Y por lo tanto Debo brindar todos mis esfuerzos Por el bien de la institución Aquí es una cuestión muy importante Porque desde que yo entré He visto lo que es una armonía Muy pero muy interesante Lo que es un compañerismo bastante especial Cuando uno solicita ayuda o colaboración Pues a quien lo solicite Sinceramente Nunca me han negado ese respaldo Y precisamente eso ha sido Un estímulo muy grande para uno, ¿verdad? Y para cualquiera de todos aquí Ustedes mismos son testigos Es una cuestión muy importante Porque desde que yo estaba en otra empresa Elaborando en San Pablo En todo momento Incluso visitaba esta cooperativa Y siempre ha sido La punta de lanza, digamos, de la zona Desde aquellos tiempos y hasta ahora Ha sido una fuente de desarrollo De apoyo para los asociados Y para los mismos vecinos Yo digo que promueve Junto con las fuerzas vivas de la zona Este proyecto de gran escala Y presenta precios competitivos En los diferentes negocios comerciales Y brinda a los vecinos de la zona Prácticamente la solución A sus múltiples necesidades